Pugelú 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 Cuando a una fiesta yo voy Pongo a la gente a bailar Con mi ritmo sabroso Que tiene salsa y sabor Pugelú 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 Que rico, que rico, que rico Hizo este ritmo que está sabroso Pugelú Pugelú Y yo me pongo a bailar Pugelú Pugelú Yo soy Charlie Palomares Pugelú Pugelú El señor de los Santares Pugelú Pugelú Y me han llamado a inspirar Pugelú Pugelú Este dulce sabrosón Pugelú 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 Que rico, que rico, que rico, que rico gozo mi bugalú Que está fabroso, que está sabroso Yo me voy a matar porque siento un vacilón Que está sabroso, 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 sabroso Sabroso mi bugalú, que está sabroso Que rico gozo mi bugalú, que rico gozo mi bugalú ¡Gracias!